¡Vamos a la final del mundo! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos a la final del mundo! ¡Va, Maxi! ¿Qué coño haces? ¿Eh? Nada. ¿Que por qué olías el pañuelo? Quise. Olía el pañuelo porque... ¿Por qué olía el pañuelo? Sin darle mayor importancia. Sin darle mayor importancia, no. Te lo has metido en el bolsillo, te has acordado de algo y lo has vuelto a sacar para olerlo. ¿Qué coño era eso? Porque me lo he lavado Macarena y quería ver si olía. Y... Es que coño, siempre lo quieres saber todo. ¿Qué Macarena? Ferreiro. Le han dado un balonazo esta mañana y le han reventado la nariz. Vaya. Está pasando un calvario. ¿Te lo ha dicho? No, coño. No lo veo yo. El otro día se me abrazó. Como un koala. Temblando. Es la segunda vez que lo hace, ¿eh? Yo creo que me tiene como su ángel de la guarda o... Yo qué sé. Pero se nota la lengua que no es como las otras. Joder. Con el pañuelo me haces el tercer grado y cuando te hablo de personas no te caes como una puerta. Llevo... Casi dos años... Mirando a estas mujeres. Y las veo reír, enamorarse, leer revistas... Y a veces hasta creo que son como tú y como yo. Pero ¿sabes qué es lo que es la diferencia de nosotros? ¿Qué delinquieron? Que son unas hijas de puta. Gentuza. Ninguna se libra. Ya. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no confías en la gente. Los pones todos en un saco y se acabó. Pues igual alguna de esas mujeres ha terminado ahí porque ha tenido mala suerte. Ya, díselo al juez. Yo he creado en la gente. A mí me gusta creer. ¿Tienes eso? ¿Te gusta creer? Fenomenal, fenomenal. Y esta mañana cuando has quedado con la tipa esta para que te devolviera tu móvil, ¿eh? No te lo ha dado. ¿Y por qué? ¿Por qué no te lo ha dado, eh? Porque estaba con su hijo en el hospital. En el hospital, en el hospital. No estaba todo el día ahí haciendo llamadas porque hay un tolay que no le ha dado la gana de dar de baja el número de teléfono que ha perdido. ¿No será eso? ¿Y que te está poniendo cachondo también? Mira, lo primero. Yo no he dicho que sienta nada, ¿eh? Y lo segundo. Me ha hecho un poco de confianza en la vida, ¿no? Que es que siempre te pones en lo peor que pueda pasar. Soy realista. Sí. Realista, seco y muy violento. Te tenías que pillar la baja y meditar un poco. ¿Pero meditar el qué? Meditar porque... Porque... Porque desconfías de todo Dios. Porque soy el único compañero del curro con el que te llevas bien. Porque nunca nos quedaba otra cosa que no sea tomar cervezas. ¿Pero qué quieres? ¿Una cita, una cena con velas? ¿Una cita? No. No. ¿Qué coño me voy a adquirir una cita? Lo que quiero es un poco de comprensión y... Palacios, escúchame muy bien. Tú haz lo que quieras. Te las quieres tirar, te quieres enamorar de ellas. Tú lo que quieras. Pero olvídate de ir a dar paseos por el retiro, de ir al cine, de pasar la Navidad con ellas. Olvídate de dejar la casa de tu madre para ir a vivir con ellas. Olvídate porque lo más que puedes aspirar es a tirártela en el cuarto de las escobas. Y eso no va a arreglar tu problema de soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!